buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en la orilla de una playa tenemos old film dirigido por emma chiamalan y protagonizada por gael garcía bernal vicky craves rufus sewell thomasi mackenzie y alex wolf con una duración de 108 minutos del género intriga fantástico thriller y drama fue estrenada en el 2021 emma y chiamalan ha tenido grandes éxitos de taquilla como sexto sentido o señales podríamos decir de algunos algo menos exitosos como la lama del agua que a mí me gustó por cierto así como algunas películas intermedias como la visita otra que me dejó totalmente roto por lo que sorprende con esta historia que es tan difícil de categorizar en cuanto al género es un thriller una película de intriga y un drama humano profundamente conmovedor todo combinado en uno ahora bien independientemente de cómo le haya ido en la taquilla es algo único y algo que no hemos visto antes si amalan no está haciendo algo formulado aquí y esa es la parte más impresionante de old también debo agregar que se amalan no decepciona y también ofrece su característico girito final todo empieza así ya hay y brisca un matrimonio en problemas que lleva a sus hijos de vacaciones con la esperanza de descubrir algo de magia en sus vidas y si descubrirán algo de magia pero ciertamente no es el tipo de magia que esperaban ellos tienen dos hijos el primero es tren que es muy lindo eso sí pero también es muy pesado el niño pero mucho porque persona que ve persona que pregunta de qué trabaja cuando los saluda pero que buscan niño la cosa es que es muy curioso vamos a la hermana de tren maddox es algo mayor que él pero al igual que su hermano quiere divertirse en sus vacaciones la historia se pone en marcha cuando a este grupo y a otros huéspedes del resort en el que se hospeda la familia se les dice que hay una playa muy especial para alejarse de la multitud es un lugar donde aparentemente pueden escapar de sus problemas repletos de piedras preciosas coral y una tranquilidad inusual m night si amalan aparece en esta ocasión como conductor de una camioneta que lleva a los invitados seleccionados a dicha playa y los deja ahí para que disfruten supuestamente serán recogidos algo más tarde pero como toda la audiencia sabe va a ser que no luego tenemos a un médico llamado charles que tiene sus propios problemas mentales que puede ser lo más parecido a un tipo malo que ofrece esta historia además de la aparente maldición que pronto se desatará en la playa charles ha venido con su esposa su hija y su madre el padre de la familia en un momento dado trata de recordar qué película protagonizó jack nicholson y marlon brando y el hombre se pone muy pero que muy pero que muy pesado con esto así que se lo voy a decir yo la película es misuri ahora se revela que gai y prisca tienen problemas matrimoniales y problemas de salud en lo que respecta a prisca sin embargo las familias en la playa tienen problemas mayores cuando aparece un cadáver flotando en el agua y un rapero conocido como mid-sized sedan parece ser el asesino según ellos claro pronto los niños crecen en cuestión de horas parece que la playa está envejeciendo a la gente a un ritmo rápido y eso significa que la madre de charles la mayor será la primera en encontrarse con un destino terrible mientras las familias intentan descubrir qué está pasando y cómo pueden prevenirlo del envejecimiento y la muerte en una inteligente serie de eventos la hija de charles cara ahora mayor físicamente pero no tanto emocionalmente junto a tren vamos a decir que juegan juntos muy juntitos y cara termina embarazada cosas de la vida entonces existe el suspense de cómo nacerá un bebé en esta situación y no os voy a decir lo que sucede pero bueno no lo podemos imaginar también a bordo hay una pareja llamada jayden y patricia patricia tiene convulsiones como se revela desde un buen principio y este hecho tiene mucho que ver con el desarrollo de la historia en un momento dado hay una escena en la que el grupo tiene que ayudar a extirpar un tumor de prisca que está creciendo rápidamente y esa es una de las escenas más interesantes y llenas de suspense de esta historia todos y cada uno de ellos intenta salir de esa playa de diferentes formas volviendo por el camino por el cual habían llegado a ella nadando por la playa o escalando la pared rocosa el único problema que hay es que acaban perdiendo el conocimiento al intentar escapar de esa área y por alguna razón u otra acaban apareciendo de donde partieron tengamos en cuenta las las dolencias de estos personajes porque eso os ayudará a comprender la premisa a medida que la historia revela lentamente los giros de la trama creéis y bernal crean juntos una química muy creíble mackenzie brilla como la joven que finalmente se da cuenta de que se va a perder todos los grandes eventos de la vida tales como el baile de graduación ella y wolf crean una auténtica relación hermano hermana hablemos ahora de ese giro de la trama de la manera más vaga para evitar spoilers me recordó al final de the village de shiamalan pero por desgracia es totalmente diferente sin embargo no os preocupéis no todo es un sueño y la conclusión es en realidad inmensamente satisfactoria eso es todo lo que se puede decir de una película como esta lo viejo tiene sus problemas parte del ritmo está en el núcleo y las actuaciones de algunos de los protagonistas menores no son tan buenas como las de los más adultos como bernal crepes mackenzie y wolf pero éstas son pequeñas objeciones el personaje de suel como dije antes se pone un poco molesto al tratar de recordar qué película protagonizó nicholson y brando en casi todas las escenas en las que aparece pero bueno ese es su rol old le da una oportunidad a en los límites de la realidad con su trama inteligente aunque a veces algo caótica y es que es muy emenat shiamalan es una imagen sorprendentemente conmovedora sobre el triunfo de la perseverancia y la superación de los obstáculos que la vida pone en nuestro camino pero también es una película de terror con un final sorpresa si supieras que vas a morir hoy que te gustaría cambiar en la forma en la que vives tu vida este es uno de los temas que shiamalan explora en extra thriller de alto concepto en su mayoría tenso dirigido astutamente y da como resultado algunos ritmos de personaje genuinamente inteligentes y emocionantes resonantes que no esperaba antes desafortunadamente algunos diálogos torpes un par de actores algo regulines y demasiadas escenas repetitivas que parecen sólo estirar el tiempo de ejecución evitando que ésta sea la gran película que podría haber sido esta película es diferente a cualquier película que haya visto las actuaciones son raras la trama es extraña el trabajo de la cámara a veces no se entiende y algunas de las revelaciones no se hacen sorprendentemente pero al menos es original la historia tiene sentido y al hablar de ello descubrí que siempre tenía la respuesta adecuada para las acciones y decisiones de las personas tengo que decir que hay algunos momentos en que me hice viejo en esta historia más viejo bueno la película tiene muchas escenas de exposición que no se esconden muy bien pero en general creo que es una película que pide ser vista de ninguna manera me arrepiento de haberla visto y de hecho quiero volver a verla para solidificar mi opinión en un tiempo con muchas películas que ya has visto te garantizo que la amas o la odias y no has visto nada igual mi valoración de old es de un 6 sobre 10 al final lo más aterrador de old es el guión no 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 en realidad lo más aterrador es que nuestros cuerpos envejezcan y se deterioren o que la naturaleza esté castigando nuestra presencia muy intrusiva dentro de ella sino que nosotros pasaremos nuestras vidas preocupados por problemas y frivolidades en última instancia sin sentido con nosotros mismos y entre nosotros que consumen rápidamente nuestros relojes mientras que las personas en posiciones de poder ven nuestras cortas vidas como prescindibles para algún bien mayor por último suscríbete al canal de un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado